La isla La Graciosa ofrece un marco de pruebas perfecto para este caso. Es un paraje natural único, reserva de la biosfera y por tanto un sitio prioritario para ser 100% sostenible. Una topología eléctrica perfecta para hacer demos de microrredos. En La Graciosa hay un fenómeno natural llamado la nube rápida, la cual se forma por las condiciones climáticas de la zona. A ella le gusta mucho visitar la isla. Lo que no sabe es que cada vez que pasa por ahí tapa el sol a los paneles solares y esto provoca un cambio rápido en la generación de energía renovable. El objetivo general del proyecto La Graciosa era desarrollar tecnología para aumentar la penetración de las energías renovables en la red. Para eso hemos integrado en uno mismo proyecto al usuario, a la comercializadora y a la red de distribución. Se decidió analizar a través de simulaciones los casos extremos de penetración de fotovoltaica. Fueron en la comparación de una integración tradicional de fotovoltaica frente a una integración masiva de fotovoltaica gracias a la incorporación de sistemas de controles adicionales, los inversores y a dispositivos de almacenamiento energético. Pero no me pongas esa cara, en la isla han instalado una microred estable, eficiente y segura que les permitirá prevenir tu visita y recibirte las veces que quieras. ¿Quieres saber cómo funciona? Esta red está compuesta por un sistema de gestión llamado Microgrid Manager. Es quien nos ayudará a decidir qué elementos de la microred necesitamos en cada situación de contingencia. Un sistema de almacenamiento híbrido GES que nos ayuda a balancear el consumo, compensar los flujos energéticos y tener una respuesta rápida y dinámica. Y casas de algunos habitantes de la isla que generan su propia energía y nos ayudan a almacenarla y volcarla en la microred cuando lo necesitamos. El elemento más innovador del proyecto ha sido desarrollar un sistema de gestión energética para monitorización y control de clientes autoconsumidores. La finalidad de la participación de esa distribución en el proyecto es desarrollar todo lo necesario para la gestión inteligente y la automatización de la red de distribución que en esa distribución gestione la isla. Se han instalado un par de cámaras que cada 15 segundos emiten una señal para indicar el comportamiento del clima en las próximas 24 horas. Cuando las cámaras detectan tu llegada, éstas mandan un aviso al Microgrid Manager para que alerte a la microred. Cada vez que se activa el sistema de contingencia, los elementos que componen la red se preparan para mantener la misma velocidad, conseguir que poco a poco baje la energía para sostener la tensión y así evitar una caída del servicio. La función principal del Microgrid Manager es monitorizar todos los datos y activos de la red de distribución, incluyendo el GES, la fotovoltaica y los clientes. El sistema GES dentro de la microred tiene una función de almacenamiento puntual en función de los condicionantes externos, sobre todo por el tema de la generación fotovoltaica. El sistema de gestión envía las órdenes para que cada uno de los elementos realice su función. El GES aporta la capacidad de igualar la generación y el consumo de forma distribuida. Almacenará energía cuando exista mayor generación que consumo y cuando suba el consumo liberará la energía almacenada en las baterías. Las casas optimizan su consumo energético utilizando fuentes renovables, teniendo en cuenta las necesidades que puede tener una red eléctrica con una alta penetración de generación distribuida. Y gracias a este sistema, la graciosa corrige la falta de potencia en menos tiempo y evita la caída de energía de la isla, cuando crece la demanda, cuando hay un golpe de calor o cada vez que la visitas. Los resultados por nuestra parte han sido bastante satisfactorios. El resultado principal del proyecto es la implementación del Microgrid Manager, un sistema remoto que controla desde la oficina de Lanzarote el estado actual de la red. Los clientes que participan en el proyecto consiguen un ahorro energético total en torno al 35%, lo que se traduce en el mismo ahorro económico y de emisiones. Creemos que en una fabricación a mayor escala puede ser un sistema viable en sistemas aislados o débilmente conectados al sistema eléctrico general. Gracias. 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 Gracias.